¡Prendido de árbol peretas! ¿Qué man? O sea, no pone el cargador Espera, cuando te quedas quieto, ¿qué hace? ¿Cómo que cuando te quedas quieto? Quieto, que hace un movimiento, siempre Tiene un pulso asqueroso, este pirata Eso es lo único malo Bueno, a ver Mírame y quédate quieto Ya te he dicho estoy quieto y la cabeza bueno a ver espera 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 bueno a ver que lo que decimos que este pirata es más suave o sea y es que lo mejor de todo eso ya no pone el cargador directamente o sea lo lanza o sea tiene una puntería más buena o sea que lo lanza el cargador ya le pone ahí el arma para que para que se encaje ya le listo así así de suave y encima con el sombrerito y además con el sombrerito ahora que tengo este vamos este sombrero es legendario por cierto si se llama tiburón ostentoso que bueno que no hace nada excepto que cada vez que matas a alguien suena una musiquita de rap o no la ropa que lleva el tiburón lo dice todo en realidad o sea que vamos a entrarle por el pirata swagger el pirata suave me tocó ayer en el acopenina es verdad también hay que decirlo es que si yo no he visto otro zombi que recargue con más suaje bueno con nos cogemos el pirata swagger no obviamente claramente pues pues venga te ha tocado zombies no te ha tocado zombies no vale ah pues acaban de empezar chaval hay o sea que ha empezado antes de tiempo a la parque que me vas a recargar antes de tiempo que pringado no me estaba dando con el frijol 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 ah tío me han congelado me han hecho de todo me haces tu chaval y te reviento me carga swagger y seguimos por aquí oye aquí hay un pirata pero de los que no son swagger buuuu buuuu principiante venga chaval otro menos hombre mira ostras ostras que hay un tío con la guisantadera jaja no me la quitéis no me la quitéis no me la quitéis vale no me la han quitado racha de tres vamos me lo he cargado me lo he cargado por fuego ostras ostras venga venga que me pongo con el cañón a lo loco eh voy a lo loco no saque no saque no saque no saque no saque le estoy dando pero le estoy dando a alguien vale ya esta eh cuidao 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 eh que se lo coma aquí delante de nosotros pero pero tu que haces tu que hay gente detras ya 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 no 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 me digas espera 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 hasta luego eh eh que no lo he matao vale fuera ya se ha reventado la que me acaban de pegar tan gratuita con estas varas ay que me piro que me piro que me van a congelar oye aquí hay mucho fuego no o sea o sea que quiero decir que aquí hay muchos personajes de fuego no me está apareciendo a mi oye que vamos perdiendo y de parisita eh muerete por fuego muerete por fuego muerete por fuego vamos toma me lo he cargado por fuego ¿cuantos llevo? 5 voy el primero de la partida voy el maldito primero de la partida llevo 5 y voy el primero eh y acabo y acabo de y acabamos de entrar y acabamos de entrar chaval tu que haces aquí pringao no se si no te lo esperabas pero que me he puesto yo estoy yendo siempre al mismo sitio yo estoy yendo siempre al mismo sitio vale fuera otro menos ay que es un somado del ingeniero ay que me muero por fuego que me muero me he quedado aguando a ser vida mira fuego contra hielo fuego contra hielo fuego contra hielo no ay Rubén corre oye el bicho el bicho el bicho hostia misilazo que me he comido acabo de volar pero ha venido el canfly tío no no y yo acabo de reventar como un yihadista o sea me acaban de pegar tal misilazo ya no voy el primero al aguapar 2 con 10 nos van a sacar nos ganan de 9 dejen de baber que no estamos babeando que estamos intentando aquí ganar como unos malditos pros pero es que me he cargado a uno con un solo disparo del loro te lo crees me he cargado a uno con un solo disparo del loro impresionante pues a mi no me están dando o sea a mi yo creo que no se si ni siquiera no se si ni siquiera me han visto me parece que ni siquiera me han visto va asistencia mira mira si es que estoy aquí mira 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 aquí mira me voy a meter dentro así me la juego asistencia tío me estoy hinchando de asistencia con el loro me la voy a hacer un bombardeo así porque yo va de igual me lo quito ostras va a ser primero y racha de 5 chaval voy en racha de 5 va a ser primero una rachita de 5 rica chaval pero que va a ser primero te estoy diciendo o sea acabo voy primero vale nada bueno yo he estado primero por un momento por un momento sabes oh por 3 tío hemos ganado de 3 o sea hemos perdido de 3 iba a decir que hemos ganado de 3 mira el de más derrotados mira este es el de más derrotados y casi estoy en el de racha en el de racha ah solo por por una baja tío casi estoy en el de racha pues vale nos hacemos otra ¿no? ahora va a tocar plantas por eso eh oye ¿sabes que hay sobres limitados de 60.000 de el star y cactus? que caga ¿no? para eso me pones de mejores que me pones de otro esto ostras ya se ha subido ya se ha subido mi vídeo de anuncio mira de este de este ah pues si de este de este mira se acaba de subir mi vídeo de anuncio swagger le he puesto el título anuncio swagger yo anuncio swagger más partidas swagger oye yo malo yo 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 pondré de título jugando con el pirata swagger bueno no 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 petándolo con el pirata swagger ahí sí bueno ha tocado plantas ¿no? ha tocado plantas ¿qué te vas a coger? yo a la rosa que la quiero subir de nivel venga no soy muy nunca he jugado con la rosa en el multi o sea que me la estoy jugando un poquito o sea que si la tengo subir de niveles porque es porque he estado derrotando jefes en el patio ese es el truquito que uso por subir de nivel o sea que que yihadista es un yihadista tira un turbante bueno yo también yo también tengo un turbante ostras pero que tienes en la capa carajo si tienes si tienes la mano de gravity falls la mano del diario de gravity falls tío venga 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 que los voy a convertir en cabras ahí ay no mierda fallao bueno da igual voy a vivir feliz ya ya no va mal pero es que yo llevo a la tóxica me voy a hacer invencible y ale se acaba de vivir en el anda aquí tra hacker hacker hay un tío que me ha matado haciéndome invencible o sea con la habilidad el triángulo es invencible pero y me han matado cuando estaba en ese modo buuu hackers hackers un soldado de hielo al menos me ha cargado a uno ay mierda al menos me ha cargado a uno si uno cae un loro no se si te ha dado cuenta al menos los misilios de estas son perseguidores eso es lo que me gusta que son perseguidores de los misilitos oye estoy viendo mucho ostras estoy viendo demasiado loro yo también yo también y aquí yo estoy viendo un pirata que no sé si me ha visto porque me parece que no porque que esto me ha hecho invencible me ha hecho invencible que me ha matado otra vez me ha matado si me ha hecho invencible tío es que me matan haciéndome invencible pero esto que es oye hackers 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 pues a mí no me matan tío pues tío pues que me pasa macho que que se me ha aburado el juego o que vamos a ver que me están matando con el invencible puesto que mal tío que mal apuntes le tengo con la reja porque las balas otra la que le estoy dando al tío este con con las balas es que como son perseguidoras las balas pues entonces vale vale ahora sí mira me lo he cargado por tóxico a uno vale venga me pongo el invencible y adiós muy buenas enigma arcano vale fuera recargo 2 con 10 oh el 2 con 10 ha servido anda cállate hombre para para de dar vueltas venga chaval eh que estaba invencible porque he muerto ves es lo que me ha pasado a mí mierda me ha matado bueno esta vez no estaba invencible me ha matado un frijol ah te ha matado un frijol un frijol un frijol como como ah vale digo un frijol bueno que en el garden warfare 1 espera 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 que en el garden warfare 1 había un bug que era que a veces había plantas en el equipo de los zombies sabes o sea nos han traicionado dame a que nos asistencia tío toma toma le he convertido en cabra le he convertido en cabra le he convertido en cabra y asistencia otra vez le he convertido en cabra uno menos si ya no sé un z que me acaba de matar de una embestida voy voy antes que tú o sea voy voy el primero antes que tú o sea no voy el primero pero voy el segundo y tú vas al tercero si yo voy según tú vas tercero dos con diez dos con diez me acabo de convertir en el dos con diez de mi zona vale venga misiles tóxicos perseguidores asistencia tío me estoy hinchando asistencia como me den a chapa asistencias tío invencible invencible los misiles no me afectan los misiles no me afectan tío cuánta bala fallo hecha te convierto en cabra si me vienes cabra yo les voy a yo les voy a convertir en cabra y alentriz mira mira con este con este tengo una cuenta pendiente ah de tomar ralentizado vamos fuera me he vengo de este que es el que me ha matado por primera vez además con el modo invencible he puesto con ese tengo una cuenta pendiente el hacker el hacker el Dani te acuerdas toma toma le lanzan le lanzan ay mierda mierda le lanzan los misiles perseguidores y dale corre 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 que me están disparando invencible que es que me están disparando y me tengo que poner invencible o sea cuántos zombies hay no estoy viendo un montonazo de zombies en una zona oye por qué pone minas un cactus en una zona donde es que no pasan zombies o sea hay un tío que ha puesto minas en nuestro respawn o sea te lo crees ah de fuera oye que nos están ganando y de muy poco ostras cabra cabra o sea es que teníamos un tío en el respawn que no me daba ni cuenta y me ha metido dos veces ostras tío bueno vamos a perder pero es que está súper justo sí sí vamos a perder 2 con 10 yo te hago las 2 con 10 2 con 10 han ganado ellos han ganado ellos 49 de 50 ¿qué te apuestas? no hemos perdido de creo que 7 ah no de 5 por regúrate la 5 me lo has puesto a huevo tío ahora no me ha aparecido vale pues yo ahora lo voy a poner al swagger yo no lo sé bueno el vídeo se el vídeo el vídeo se lleva ya más reventando petándolo con el pirata swagger o sea que yo creo que a lo mejor espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima bueno bueno plantíferos bueno sí lo vamos a dejar por aquí bueno plantíferos espero que os haya gustado el vídeo de hoy que me he grabado fail de Esther bueno espero que os guste el vídeo si es así suscribiros y darle a like y nos vemos en el vídeo de mañana o otro vídeo que vendrá ahora seguramente supongo que el vídeo de mañana adiós he grabado solo yo no me lo estoy lo sé